Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer Un cargo, fin do silencio Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yo soy ese tazón, mami, que no se te borra Sin palomarilla, yo no bajo con cotorra Dile al bobo ese que me siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tope, la comienza Y ahí, 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 cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pasártela bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo cita a ti De montarte en la... AJ, David, González Ella no paia Ella está cada dia mais forte No sé que se dañe, con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después de lo polvo conmigo en la sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra, tú eres la que sabes sacarla Del fitness pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo se llama Cada rincón por dentro e por fuera Dile que ouvi por ti Como carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Módulos Taramps e Bluster Autovalantes Regresas a mi lado, baby Tipo entre las horas Es tu destino, tú y yo tenemos historia Para que él vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria, yo controlo Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez a ese cabrón Porque volví, partí, pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepa y te montaste en la jeepa y no tenía panty Porque volví, mami, por ti Lo haces con él, lo haces conmigo y te lo haces conmigo Bad Bunny, ba, 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 ba Bad Bunny, ba y sa, ba, ba, ba Este es muy malo, Ahmed Abin Toura Tú eres mía, bebé, tú eres mía, bebé Vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez Tú eres mía, bebé, tú eres mía, bebé Vamos a hacerlo otra vez